Te doy la bienvenida a este vídeo en el cual hablaremos sobre las emociones básicas. Pero para entender esto, primero debemos saber qué es una emoción. Y una emoción se podría definir como las respuestas que da nuestro cuerpo ante la presencia de determinadas situaciones y que suele surgir cuando algo que sucede en nuestro entorno suele ser muy inesperado. Estas emociones se pueden catalogar como agradables o desagradables, sin embargo todas las emociones que tenemos en nuestro cuerpo y que experimentamos son necesarias para que nos podamos sentir mejor. Es importante también mencionar que las emociones son fugaces, son de corta duración. No duran más allá de unos segundos y de esta forma podemos tener reacciones de miedo ante ver un animal peligroso peligroso y sentir que nuestro cuerpo reacciona intensamente, pero por un periodo muy breve de tiempo, por segundos. En ese sentido las emociones son reactivas, son una reacción automática ante las cosas que nos suceden en nuestro entorno. Estas emociones también tienen la característica de que están cargadas de una reacción corporal, pero no tanto de una forma de pensar determinada. Es por esto que se podría decir que las sensaciones que captan nuestros órganos sensoriales se pueden transformar en una emoción. De esta manera experimentamos en nuestro cuerpo 5 emociones básicas, las cuales son el miedo, la alegría, el asco o el desagrado, la rabia y también la tristeza. Estas 5 emociones las podemos encontrar en la película infantil Intensamente de Pixar, que les recomiendo mucho mirar en familia, porque también es una buena forma de empezar a hablar sobre las emociones, que ellos las conozcan y que también logren identificarlas mejor en el futuro. De esta manera tenemos emociones como el miedo, que tienen la principal función de protegernos ante estímulos agresivos o ante situaciones que nos puedan provocar algún tipo de peligro o de daño. De esta manera el miedo lo podemos expresar con dolor en el estómago, quizás con tensión corporal. También notamos como el corazón se empieza a acelerar con esta presencia y otras cosas más que podemos encontrar son la sudoración excesiva, la presión en el pecho, quizás cambios de apetito, entre otros como también incluso el insomnio cuando este miedo es constante en el tiempo. Luego tenemos el enojo o la rabia y esto nos ayuda mucho ya que la principal función que tiene es defendernos, defender lo que consideramos que es justo y también es importante mencionar que la rabia surge cuando hemos considerado que se ha cometido una injusticia, que algo no nos parece adecuado, que no debería ser de esa manera. Entre los síntomas físicos más comunes notamos la tensión corporal, la aceleración en la respiración, la tensión en nuestra mandíbula e incluso también una especie de energía o calor que se deposita también en la parte de nuestro cuello y de nuestro rostro. También notamos dolores de cabeza, también podemos notar un aumento del calor o de la temperatura corporal y este se suele depositar en nuestro cuello e incluso en nuestro rostro. Luego tenemos a la alegría, esta alegría que nos invita a socializar, a buscar el contacto e interactuar con otras personas. Los síntomas físicos de la alegría suelen ser más reconocibles, suele ser esta expresión de felicidad, de agrado, de sonrisa, de risa también y una energía que sentimos que se va acumulando y se playa por todo nuestro cuerpo con este impulso o esta sensación de botar, de sacar, de saltar, de abrazar, de tener contacto con las cosas o con las personas que nos rodean para poder sentir que esta energía que se ha acumulado gracias a nuestra alegría puede salir, se puede canalizar. Otra característica corporal de esta alegría es que podemos notar que principalmente nuestro pecho se expande y sentimos como si este se llenara de esta energía que les comenté que suele abordar todo nuestro cuerpo. Ahora vamos con la tristeza. Esta es una emoción que nos ayuda a afrontar muchas veces la pérdida, nos invita a tener un espacio de reflexión personal. Muchas veces con temáticas como ¿Por qué sucedió algo de una forma y no de otra? Solemos llevar mucho esa tristeza a situaciones que han ocurrido en nuestro pasado. A nivel físico esto se expresa con lágrimas, con una presión en el pecho, con una respiración entrecortada que hace sentir que nuestro cuerpo no se puede oxigenar bien. También puede ocasionar pérdida de apetito. Estas sensaciones y esta emoción es algo que todos hemos compartido y compartiremos en nuestra vida. A su vez, una de las grandes funciones que tiene esta tristeza es que nos invita tanto a la reflexión como a que otros observen dicha emoción y podamos establecer un vínculo de ayuda. De esta manera, la tristeza sirve para contactarnos con los demás. Por último tenemos el asco o el desagrado que es una emoción que tiene una funcionalidad muy particular y es que a lo largo de la evolución del ser humano esta emoción nos ha ayudado a sobrevivir, a observar qué cosas comer y qué otras cosas no tocar. Nos invitó a sobrevivir a lo largo de los años y a saber que hay cosas que no se pueden o tocar o saborear como alimentos en descomposición, comida encontrada en un basurero, comidas en general, excrementos u otras cosas que suelen generar asco. Las sensaciones que más notamos con este asco o esta sensación de desagrado pueden ser unas náuseas, mareos e incluso sensación de querer vomitar y a veces se ve acompañada de una tensión muscular y de un aumento en la respiración. De esta forma hemos observado cuáles son nuestras principales emociones básicas, hemos definido lo que es una emoción también y lo más importante es que tenemos que saber que las emociones están en nuestro cuerpo, han estado presentes y seguirán presentes porque tienen una función, porque son importantes, porque no se pueden, no se deben ocultar y es vital que las expresemos. Las emociones tienen un lenguaje universal. Esto quiere decir que no importa el lugar en el mundo en el que se encuentre una persona, las emociones actúan de la misma manera, provocan las mismas sensaciones corporales, las mismas sensaciones físicas y lo único que puede variar en mayor o menor medida es qué tanto permitimos culturalmente que se expresen estas emociones. Y tenemos que eliminar ese pensamiento que nos invita a pensar en las emociones como algo oculto, como algo que no se debe mostrar, como señal de debilidad, cuando en realidad las emociones, si están en nuestro cuerpo y si han evolucionado con nosotros, ha sido por su utilidad a lo largo de la historia. Las emociones son universales, lo único que varía es qué tanto permitimos o permite una cultura que se expresen, cuando lo más importante es que las emociones nos ayuden y no que entorpezcan nuestro camino. Escucha tus emociones, son tu principal vínculo con tu mente y tu cuerpo.